Buenas tardes, estamos aquí con Nayadel López, la vamos a entrevistar. Nayadel, cuéntanos tu experiencia en la selección chilea. Pues súper contenta de esta segunda convocatoria, de que cuenten conmigo y bueno, de aprovechar los minutos que me dé el entrenador. ¿Qué expectativas tienes para el partido de mañana donde vas a ser titular y vas a tener la oportunidad de jugar por Chile internacionalmente? Pues lo que te he dicho, intentar aprovecharlo, que vean mi juego, tener personalidad para poder afrontar un partido tan importante como contra un rival tan fuerte como Australia y bueno, con ganas. Bueno, aquí te deseamos toda la suerte del mundo, de todas nuestras compañeras, de todo el país, así que que le vaya muy bien. Gracias. Gracias.